La inauguración del teatro es un acontecimiento, porque es una obra espectacular, pero producida por el pueblo. Es decir, es la propia gente, es la comunidad la que construyó esta obra a través del programa comunitario de mejoramiento barrial. Es una obra que hemos presumido incluso en foros internacionales. Secretario, ¿se tiene contemplado abrir más centros como el teatro aquí mismo en la delegación? Bueno, hemos llegado a muchos lugares de la ciudad, tenemos 500 obras como la de Miskic, 500 obras por toda la Ciudad de México. ¿Y considera que este teatro puede ser un atractivo para el turismo nacional? El teatro es muy importante, es un atractivo para el turismo, puede ser parte de un potenciador complejo de cultura. Se puede hacer un gran complejo cultural en Miskic. Y disculpe, con respecto a lo que dijo la doctora Bernal sobre la creación de un museo prehispánico, ¿cuáles pueden ser las posibilidades para realizarlo o de qué dependería? Yo creo que cuando se trabaja y se persevera, cualquier sueño es posible. Y también es posible. Entiendo que esto lo están viendo ya con la delegación, pero pues nosotros, si tenemos en nuestras manos un proyecto con características claras, como fue el teatro, también apoyaríamos. Secretario, por último, ¿qué medidas se contemplan por parte de la Secretaría de Desarrollo Social para el siguiente año para la delegación Tláhuac? Bueno, hoy estoy en un recorrido, estamos visitando comedores comunitarios. Ya llevamos aquí como cuatro horas, no hemos terminado nuestro recorrido. Estamos visitando diversos puntos, tres comedores comunitarios, una reunión del programa de mesas territoriales de atención social, la inauguración del Teatro de Mísquic, eso habla de la diversidad de acciones. Y vamos a estar apoyando a Mísquic también durante la temporada de invierno. Eso quiere decir que en esta región vamos a estar apoyando en el 2011, con comedores comunitarios, jornadas de trabajo en calle, mejoramiento barrial, el programa de invierno, entre otros programas sociales. ¿Secretario, algo que quiera agregar? Bueno, pues Mísquic es historia, es pueblo, es cultura, es tradición, es una parte muy importante de la zona más marginada de la Ciudad de México y nosotros vamos a todos los rincones del Distrito Federal para apoyar a la gente.